¿Cómo se verían los personajes del Chavo del Ocho si fueran niños? Número 10. Ñoño. Este personaje ya de por sí es muy tierno y adorable. Pero ahora, ¿se lo imaginan en su versión de niño real? Pues su apariencia fuera así, con unos ojos grandes y profundos, una mirada inocente con grandes cachetes y sus característicos dientes altones. Número 9. La bruja del 71. Este personaje, que siempre aparentó ser más joven de lo que parecía, pues en este video se hizo su sueño realidad, porque la mostramos en su versión de niña, una doña Cleotilde más adorable y sin arrugas, aunque su estilo y su mirada sigue siendo la misma. Número 8. El señor Barriga. El personaje que tenía un gran corazón y era muy generoso con los habitantes de la vecindad, también luce con mucha ternura en su versión de niño, ya que sus lentes y su traje le dan un toque más tierno al verlo con este rostro más joven. Número 7. Godínez. El personaje que no le gustaba estudiar y siempre tenía una excusa para no responder a lo que el profesor le preguntaba en la escuelita. También nos enternece con su versión infantil, ya que el niño Godínez tiene una cara muy dulce que distraería a cualquiera. Número 6. El profesor jirafales. O mejor conocido por los niños como el maestro longaniza, quien también tiene su versión de niño, la cual deslumbraría principalmente a doña Florinda, porque con esos ojos redondos, abultados cachetes y sonrisa encantadora, este mini profesor jirafales enamoraría a cualquiera. Número 5. Doña Florinda. Hasta la vieja chancluda se vería adorable en su versión de niña, ya que obviamente los rasgos de su cara serían más dulces y tiernos, como podemos observar. Sin duda, el profesor jirafales sería el primero en quedar embobado con su dulce belleza. Número 4. Kiko. Hasta que le tocó al cachetes de marrana flaca en su versión de niño. Sus cachetes son obviamente más grandes y sus ojos de huevo tibio son aún más saltones y redondos, lo que combinado resulta en un rostro tan adorable que cualquiera quisiera pellizcar esos tiernos cachetitos. Número 3. La chilindrina. La niña más traviesa y pícara de la vecindad, a quien debido a la apariencia de la propia actriz, por su tamaño y juventud ya daba la ilusión de una niña real. Por lo que en su versión de niña, el rostro de la chilindrina no cambia mucho y simplemente sus ojos se hacen un poquito más grandes y sus cachetes se rellenan levemente. Número 2. Don Ramón. Aunque muchos afirman que este personaje ya nació viejo o con cara de chimpancé reumático, lo cierto es que en su versión de niño es uno de los más adorables y extraños de ver, porque su rostro a pesar de ya no tener arrugas, sigue teniendo las mismas expresiones faciales igual o más divertidas. Número 1. El chavo. Y hasta que llegamos al chavito del ocho, uno de los niños más queridos por el público. Y aunque la chilindrina le decía que tenía cara de menso, en su versión de niño real también. Aunque más adorable y con una ternura inigualable. Con estos rostros pudimos imaginarnos una vecindad más tierna, recordando a esos personajes que marcaron y divirtieron nuestra infancia. Y cuéntanos, ¿cuál versión infantil de estos personajes te gustó más?